Hoy vamos a cantar una canción en la que está todo mal Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo Que no más monos saltando en... Tengo el comedor impecable, ni una bacteria tengo Me hago buche con lizoforma Cada vez que voy me encuentro algo Y bueno, porque capaz tenés algo ¿Y vos qué sabés si tenés una carie? Capaz no tenés nadie, el chabón te hace de cuenta Es que estoy dejando que se me caigan los dientes Así viene el ratón Pere y agarro algo de guita a algún lado ¿Qué me decís? Andá vos que tenés un aliento aquí Tipos de personas en la verdulería Sí, te pido, dos kilos de tomates, tres kilos de peras y zanahorias Dame, no sé, diez kilos ¿Le das un pepino bien grandote, bien grueso? ¿Qué me mirás así? ¿Para la ensalada? Disculpame, ¿esto cómo se llama? Eso es una pera No, pues yo tengo un plazo fijo Entonces con los intereses de ahí compro acciones Y cuando me pagan los dividendos compro moneda extranjera ¿Y tenés mucho invertido? Cien pesos Uh, mirá que ofertón ¿Lo vas a comprar? Nah, lo compro el mes que viene, seguro está el mismo precio ¿En qué gasté 500 mangos? Si compré tres boludeces La siguiente persona forma parte de lo que llamamos gente insoportable Oh, estoy repodrido de mi jefe Me estoy quedando todos los días después de horas ¿Sabés lo que tenés que hacer? Vas y le decís Hoy a las seis de la tarde me voy a la mierda Sí, bueno, no sé Porque además estoy pagando una fortuna de despensas ¿Sabés lo que tenés que hacer? Llamás a la administración y le decís Mi nombre es Diego Iundol Soy fan de la mayonesa Le pongo mayonesa a todo Todo ¿Qué haces? Le pongo mayonesa ¿A la magdalena? Sí, magdalena con mayonesa que no probaste nunca Está buenísimo No soy un adicto a la mayonesa Soy un apaso Lo que digo, lo que pienso, los domingos Bueno, este domingo va a ser un día reproductivo Si entendemos como productivo Que me enganche con videos de The X Factor Y este tipo 12 horas mirando gente cantar Sí, vamos, vamos Ir ahí si es un planazo Si tu otro plan es